Su majestad quiere ver a su hermana, la sultana Thyssen. Su condición ha cambiado. Aún está inconsciente, con fiebre alta. Que a la la ayude. Bueno, infórmame de inmediato si algo cambia. Claro, Ibrahim Pasha. ¿A dónde vas, señorita Hurrem? No te incumbe. ¡Alto! ¡Ibrahim! ¡Espera! Le dije que se detenga, pero me ignora, señor. Déjala, yo me encargaré. Tú no puedes resolverlo. Solo el sultán puede hacerlo. Me quitaron a mi hijo. ¿Quién lo hizo? Dime qué pasó. Fue la madre sultana. Y dice que mi leche está envenenada. Mira, Hurrem, cuida lo que dices. No dejaré que hable sobre la madre del sultán. Fue la doctora quien lo dijo. Y la madre sultana le grilló. Si eso dijo la doctora, debe ser verdad, ¿cierto? Regresa a tus aposentos. Ve. Creo que fui claro, Hurrem. No puedes entrar. El sultán está ocupado. No puedo creer que seas uno de ellos. La gente malvada. ¿Qué dijiste? Repítelo. Proteges a Maidebran. E intentas herirme. Pero sé lo que planeas, Ibrahim. Eres el que envió a mi única amiga con el sultán. Pensaste que él me abandonaría, ¿no es cierto? Tú iniciaste el fuego. Pero no me quemará. Vas a quemarte solo. Sal de mi vista. Antes que haga algo y me arrepienta. Vamos, señorita. Vamos. ¡Llévatela! Hurrem. Comandante naval Mustafa. Usted tiene la palabra. Enviamos nuevos trabajadores al astillero, mi señor. Trabajan día y noche para hacer 200 nuevos navíos para la flota de su majestad. Alá Mediante, la flota estará lista en la primavera. Comenzaremos la campaña en junio. Que esté lista para entonces. Alá Mediante, envíe una orden a los comandantes de campo y a los jueces en Anatolia. Y están preparando el ejército con este propósito. Y yo ordené construir nuevos cañones. Nos concentramos en los de tamaño mediano. Los cañones medianos son importantes. Pero no descuiden los grandes. Estamos hablando de rodas. Los muros de su castillo no son como las fortificaciones en Belgrado. Son más fuertes. Intentaremos formar un ejército fuerte. 40.000 remadores y 20.000 soldados. Muy bien. Hay problemas en el este con los Dulcadil. ¿Qué problemas, Ferhat Pasha? Creí que nos había reconciliado con ellos. Le explicaré, mi señor. Dulcadil está en contacto con los Mameluks en Egipto. Y me escribió diciendo que no enviará las tropas de Marastán, Sivas y Elbistán para luchar en la expedición de su majestad contra Rodas. Si eso es cierto, Ferhat, vaya con el ejército y elimínelos del mapa. Quiero que me traiga la cabeza de Ali Bey, también conocido como la mano de hierro. Bueno, Capitán Piri, veamos los mapas. Ven aquí, Mustafa. ¿Oíste eso? Es todo hipocresía. A Ali Bey, el hijo de Dukadir, no le va a gustar. Ferhat Pasha tiene otro problema. Ahmed Pasha, no es momento. Shaban Pasha, usted, conducirá la campaña. Será la mano derecha de Piri Pasha. Y Ferhat Pasha irá al este. Prepárense para la expedición militar. Es un gran honor, sultán. Señor, el infiel Luis no se comporta bien. Está recorriendo Europa diciendo que el sultán Suleiman no puede tocarlo. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que le cortaré la lengua. Dígaselo a quien haya dado el mensaje. Dígale que lo haré caminar y gritar sin lengua para que sea un ejemplo para todos, Ahmed Pasha. Y si el rumor no es cierto, la lengua será la suya. Palacio de Buda Suleiman está construyendo barcos. Entonces no somos el blanco de esta campaña. Se prepara para el Mediterráneo. Y su flota debe tener un objetivo secreto. El sultán Suleiman debe ser eliminado de la faz de la tierra. ¿Pero cómo puede hacer eso, señor? Usted sabe que el sultán otomano es quien domina todo... Entraré a su palacio y le clavaré un cuchillo en el corazón. Ya es hora, Victoria. Prometo que tu duelo pronto acabará. No, 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 no... No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿A qué se refiere? ¿A qué? Gracias por ver el video? Estoy cansada. Volvamos adentro. El aire fresco es bueno para ti. Iré a buscar algo para ti. Espera. Espera, no tardaré mucho. No es necesario. No es necesario. No puedo beber nada. Sultana. Usted sufre y no puedo acercarme. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? No debería haber estado bajo la nieve ese día. No. No. Entonces me viste. No recuerdo cómo me desmayé. no estoy bien. No. 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 Me siento sofocada en el palacio. Debes ser fuerte para recuperarse pronto. ¿Por el bien de quién lo haría? Por mi bien, querida sultana. Por nosotros. La madre sultana dice que Mecmec Chalobi es su esposo apropiado. Sultana, luego de volver de la campaña de rodas, entonces veremos. Dios, confía en mí. No llore. Esta botella la tuve toda mi vida, es un recuerdo de mi madre. Ahora se la entrego, reina de mi corazón, para que sepa lo que siento. No llore de mi corazón. No llore de mi corazón. No llore de mi corazón. ¿Cómo puede mi hermoso hijo ser separado de su madre? Puedes venir a ver a tu hijo cuando quieras. Mira qué sano que está. Mira, la leche de la nodriza fue muy buena para él. Mi leche era buena. Mira, puedo alimentarlo. ¿No lo hacía antes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Firial? No temas. Es un amuleto. Te traerá buena suerte y salud porque contiene plegarias que alejan el mal de ojo. Son palabras de Alá. ¿Qué tal si no es cierto y solo escribieron maldiciones? ¿Hablas en serio? Son buenas súplicas. ¿Y quién las escribió? ¿La sultana? Las escribió una mujer. Que escriba una para mí. ¿No quieres ir? Y si hablamos con Daye, le diremos que aún estás enferma. Nurhan, ¿estás lista? Zumbulag no puede ir. Nurhan está muy enferma. No puede ir a ningún lado. ¿Crees que no la veo? Que Alá nos ayude. ¿Pero qué puedo hacer, muchachas? Hurrem la quiere. Suficiente, Nurhan. No te hagas esto. Deja de llorar. Me estás rompiendo el corazón. Prometo que todos estaremos contigo. Arriba, niño. A trabajar. Hay que mover las cosas antes de la plegaria del mediodía. Muéstrame tu fuerza. No, no soy estibador. No puedo. ¿Pero qué estás diciendo? Vamos, tenemos mucho trabajo que hacer. No quiero malcriados aquí. Deprisa. No. No. ¿Qué pasa? Nurhan, ¿cómo te sientes? Estoy bien. Estas marcas en tu rostro son feas. ¿Y qué era lo que esperabas? Sé que son feas. Pero tu corazón es más feo aún. Mírame bien. Mira. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Debes cubrirte. Para no asustar al niño. La mía. Mira lo que haciste. Mira lo que hiciste. Mira. Mira lo que hiciste. Mira. ¿Eres Víctor? Mi nombre es Mehmuk. Debes venir conmigo. Ven ahora. ¡Ey, espera, espera! ¿A dónde te lo llevas? ¿Crees que esto es un juego? Esto no le incumbe. Pagamos su salario. Deja que termine. ¡Fuera de aquí! ¡Suéltame! ¡Ey! ¡Está loco! ¡Déjame libre! ¡Suéltame! ¡Déjalo libre! ¡Aléjese de mí! ¡Aléjese! ¡Suéltame! ¡El niño huye! ¡Está huyendo! ¡Maldición! ¡Ey! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, creíamos que habías muerto, Nasu. Bienvenido, ¿dónde estuviste? Ahora soy un turista que recorre el mundo, Yamalai. Nos vemos pronto. Adiós. ¡Eh, ya bajen! Shh. Niño. Es hora de la reunión, mi señor. ¿Todavía no tenemos ninguna noticia de Nasu Ibrahim? ¿Aún está ahí? Ya debería haber regresado, mi sultán. Iré a verlo por la tarde. Cancío oír noticias. No, no, no. No, no. Señorita Hurrem, adiviné quién vino conmigo. ¿Quién? La Shaiha. Hará el amuleto para ti. Que entre. Rápido. 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 Necesito un amuleto para el oro, el amor y la felicidad. ¿Quiere todo? Sí, ¿cuál es tu problema? Dame el secreto para tener los tres. ¿No quiere algo para esa pobre mujer? ¿Para sanar sus heridas? No. No lo necesita. Solo para mí. Léeme las palabras mágicas. No son palabras mágicas, Hurrem. La magia no está a mi alcance. Solo escribo plegarias. ¿Cuántas monedas de oro debo pagarle? Las que quiera. Prometo cubrirte de oro. Mientras haga lo que yo digo. Dígame qué quiere. Tengo que trabajar. Regresaré cuando termines. Primero, no quiero que el sultán vea a otra mujer. Quiero que piense en mí todo el tiempo. Y que me ame. Y quiero un amuleto para mi hijo. Para que sea sultán. Así sería la madre del sultán. ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Habla más fuerte. No puedo oírte. Nada. Solo estoy rezando. ¿Y cómo es? Nunca en la vida estarás satisfecha. No importa cuánto tengas. Solo haz lo que dije. Toma. Voy a hacerlo, señorita. Estas son plegarias y no hay tiempo para terminarlas hoy. ¿Cuándo me las darás? Sea paciente. Ya voy a darle sus plegarias. Devuélveme las monedas. Te las daré cuando me traigas el amuleto. Ahora se la entrego, reina de mi corazón, para que sepa lo que siento. Tranquilícese, sultana. Su tristeza acabará y tendrá mejores días. Esto nunca acabará, Gulfem. La tristeza en mi corazón permanecerá conmigo. Mire, capitán. Estos mapas son la información más importante que tenemos. Oí que gracias a los mapas que usted dibujó, Kurtoglu navega libremente en el Mediterráneo. Es todo gracias a su apoyo. Navegué la primavera pasada. Fui de una costa a la otra. Y así pude dibujar estos mapas. Modifiqué algunos sitios. Y estas son copias de los últimos y los más completos hasta ahora. Su majestad, sultán Suleiman. Copiemos estos mapas. Ha logrado algo excelente, capitán. Gracias. Capitán, me gustaría estar en su barco durante la campaña. Para que me enseñe a navegar. Porque un capitán se pierde sin un mapa. A ver si así aprendes algo de rodas, Ahmed Pasha. ¿Eras Pasha? No parece interesado en los mapas. Es porque está preocupado con Marastán y Elvistán. Piensa cómo eliminar a Ali Bey. Es por eso que se olvidó del mar y de los nuevos mapas. Si está obsesionado con Ali Bey antes de la expedición, será un problema. Señor, parto el viernes después de las plegarias. Pero el problema es que Piri Pasha solo me dio dos mil soldados. Ese número es suficiente. Aún no conocemos el tamaño del motín. Piri Pasha, parece que no cree lo que he dicho. Ferjal Pasha, rodas es ahora la prioridad. Y aún así te di dos mil soldados. No podemos colocar todos nuestros recursos en un lugar. Pero. Sal, hasta luego. No lo hay que hablar. Diceulo. Aquí. Sistema. Sí. 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 En el nombre de la... ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Una mujer! ¿Terminó los amuletos? No lo sé, supongo. El sultán no debe mirar a otra. Colgaré los amuletos en mi ropa. Y en las almohadas. Para protegerme del mal de ojo. Y haré que enloquezcan de los celos. De ese modo, todas ellas van a perder la batalla. Sí. Conocí a su hijo, Piripasha. Es muy inteligente. Admiré su conocimiento. Creo que a ese chico le espera un futuro brillante. Espero que cumpla sus expectativas, mi señor. Mehmet Shalobi tendrá grandes oportunidades, Piripasha. El embajador de Venecia pide audiencia a su majestad. Adelante. El embajador de Venecia pide permiso para darle sus regalos. El embajador de Venecia pide audiencia a su majestad. Piano, piano, espazio. Tranquilo. Tulipani di vetropero dal palacio de Venecia. Como forse saprete, el tulipano no crece de árboles. Le presentamos a su majestad los tulipanes de Venecia. Hechos de cristal para decorar su palacio y para que disfrute de su exquisita artesanía. Es hermoso, sin duda. Delicado. Y elegante. Ibrahim, trae la semilla del tulipán de nuestro jardín privado y regálala al embajador. Que la planten sus tierras. El tulipán otomano florecerá en los jardines de Venecia. Señor, hace años que está prohibido sacar a los tulipanes de nuestra tierra. Entonces la prohibición queda eliminada. Haga lo necesario. Quiero que cuando vayamos a Venecia, veamos las flores que tanto amamos. Y cuando no andiamo en Venecia, portiamo indietro tutto lo que ti piace. E' un honore hospitare in la repubblica de Venecia. Pretoriamo inmediatamente per la vostra visita. Será un honor recibir a su majestad en Venecia. Prepararemos su visita. Iré, pero no será una visita. Los invadiré. Tratuce, Ibrahim. Pero... Pero non para visitare. Dicono che Belaios sta giurando per la vendetta. Sta parlando di dar un golpe al cuore del sultano. El rey Luis ha jurado vengarse de su majestad. Dijo que lo apuñalaría y lo mataría. Dile a ese idiota que de estar hecho de fuego solo se quemaría. Traduce, Ibrahim. Dì a quel idiota. Se foca fuco brucherave, tanto il suo calore. Cálmate. No temas, no me acercaré a ti. Es que... Caíste delante mío desde el techo y te desmayaste. Te traje aquí para cuidarte. Y no te queres mujer. Me alejé. ¿Por qué te disfrazaste de niño? Estás metida en algo malo, ¿no? No. ¿Estás huyendo? Intentaron violarme. Bueno, ¿tienes una familia que pueda cuidarte? No, fallecieron. Yo no tengo a nadie. ¿Tu nombre? Víctor. Ah, Victoria. Victoria. No te preocupes, Nurhan. No podrá lastimarte. Haz tu trabajo. Tú no la viste, señorita filial. Hablaba como una demente. Hurrem está obsesionada con este amuleto. Los amuletos jamás protegerían a Hurrem. Solo el sultán puede protegerla. La shaija quería escribir un amuleto para mí, pero ella no la dejó. Mira. Hizo un amuleto para ti. Dijo que no debes quitarlo de tus ropas. Te protegerá y te ayudará. Vine a visitar a la madre sultana. Está descansando. No puedes molestarla. Bien. En ese caso, visitaré a Hatice. Ella también descansa. Es mejor que las visites en otro momento. Parece que toda la familia está cansada. Hazles algunos amuletos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, Daieh? ¿Sucedió algo? La señorita Hurran vino a visitarla, pero la eché. Le dije a la sultana, descansa. Quiso ver a la sultana Atize, pero la detuve y le dije que no la moleste. Dijo que si la familia está cansada, necesitarían amuletos. Qué dolor de cabeza. Ya no soporto verla. Ahora solo pienso en la condición de Atize. No sé qué hacer. Si tuviese a alguien, pensaría que está enamorada. Pero es imposible. ¿Dónde podría encontrarse con él? Sultana, ¿por qué no la deja descansar? ¿Por qué no la envía a herirne? El clima refrescante le hará bien. Ya lo pensé. ¡Convéncela! Estoy dispuesta a lo que sea. ¿Puedo entrar? Entra, Hurran. La señora Atize no me permitía verte, pero quería ver cómo estabas. Dime, ¿estás bien? ¿Estás bien? Gracias. Ya me estoy mejor. Sé que tu enfermedad es simplemente por amor. Eso no es cierto. No sabes nada. Mi problema es más grave. ¿Qué sucede? Cuéntame el problema. Mi madre planea casarme. Con Ibrahim, ¿no? No. Piripasha tiene un hijo y le gusta a mi madre. ¿Y qué dice Ibrahim? No. 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 ¿Quién es? Soy yo, Ibrahim Oh, bienvenido ¿Qué te pasa, Nasu? ¿Me dejarás aquí afuera? No, adelante ¿Tienes compañía? Sí, estaba con alguien Ya partió Parece que regresó y no lo sabes No, es un gato ¿Un gato, dices? Ven aquí, gatito El sultán Suleiman vendrá pronto No muestres tu rostro No muestres tu rostro No muestres tu rostro ¿Y esa odalisca? ¿Su majestad no la reconoció? Es Nurhan, su majestad. ¿Nurhan? No la reconocí. ¿Por qué se cubre? Se quemó con agua caliente en los baños. ¿Dónde está mi hijo? Me gustaría mucho verlo. La madre sultana me lo quitó. Y se lo dio a una nodriza. Dice que mi leche está envenenada. ¿Nurhan? Ve a buscar a mi hijo. Y no te tardes. Pobre Nurhan. Aún es joven. Pero mira su rostro. El sultán fue a su habitación. Ahora Hurren debe estar coqueteando y actuando tímida. ¿Entonces cayó del cielo? ¿Eso dices? Pobre. ¿Cómo podría quedarse aquí? ¿Quién la cuidará? Dice que tiene parientes y los está buscando. Cuando los halles, se irá. Debe hallarlos antes del viaje a Rodas. ¿Y si no los halla? Tú serías la única solución, Ibrahim. ¡Victoria! Ibrahim es uno de los más cercanos amigos del sultán. Si él no puede ayudarte, nadie podrá hacerlo. Su rostro es hermoso y adorable. Se parece a ti. Pero quiero que se parezca a usted y sea como usted. No somos nada sin usted. Ojalá Jatice fuera como nosotros y olvidase sus penas. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Jatice? Fui a visitarla hoy. Se veía muy cansada y triste. ¿Qué le pasa a Jatice? Qué pena. La sultana Jatice aún es joven. Y hermosa. Pero está triste. Y muy sola. Tranquila. Pronto va a estar mucho mejor. Le encontré un muy buen hombre. ¿La casará con alguien? Sí, lo haré. Un hombre excelente. Pero no quiero que se lo digas a nadie. Bueno. No se lo diré a nadie. Pero, ¿qué piensa Ibrahim al respecto? ¿Qué sucede, Pasha? Zumbulag. Quiero que tome a este joven y que viva en el harén. ¿Cómo puedo hacer entrar un hombre al harén? ¿Quiere que el sultán se enfade y me castigue? Que alá me perdone. No hagas un escándalo. ¿Quién te penalizará? Tú eres responsable por el harén. No. Está la señorita Daye y la señorita Firial. Si lo ven en el harén, juro que me van a cortar la cabeza. ¿Está emasculado? ¡Qué desgracia! Está emasculado. Calma. Convéncelo. Oh, hermosa. No es un niño. Hermosa. Su majestad, mi sultán. Nasú, el dibujante, está aquí para verlo. Hazlo pasar. ¿Estuviste en Rodas mucho tiempo, Nasú? ¿Qué me trajiste? A ver, veámoslo. Mi señor, Rodas es una isla muy grande. Y sus muros son altos y fortificados. Sé que su flota es muy fuerte, pero... Pero los que trabajaban en las cunetas ganarán la batalla. Vi cuánto trabajaban en las cunetas aledañas. Muy bien. Soy el jefe aquí en el harén. Tu nombre es Victoria, ¿no? Así es. ¿Es nueva aquí? ¿Quién es ella? Fuera. Por alá. Escucha. Debes hacer todo lo que yo te diga. No pelees con las concubinas y no seas insolente. No se acepta que haya mucha charla. Pero ahora lo más importante es que cures la herida de tu brazo. Debes recuperarte rápido para que no tengas cicatriz. Firial, ven aquí. ¿Querías verme, Zumbulak? Haz ingresar a esta muchacha. Debemos poner a nuestra gente en el castillo. Están allí. Hablé con Salmon, el judío, y con la caballería de Andrei. Están a su servicio. Además, envié espías y me dijeron dónde debemos cavar exactamente para penetrar el castillo. Nuestra gente abrió tiendas en rodas hace tres meses. Están comerciando allí y tienen conexiones. Son como el embajador de Venecia. Juntan información y envían reportes. Bien. ¡Basta! Molesta. ¡Basta! ¡Shh! ¿Qué es esto? Sus voces se oyen hasta el patio. No quiero oírlas. Ahí sé. Ven aquí. ¿Qué sucede? Ella es Victoria. Conózcanse. Vivirá contigo. No quiero. Busca a otra persona. Yo no puedo encargarme. Ella vivirá contigo. Y va a servirte. ¿Lo comprendes ahora? Será tu sirvienta. Finalmente. Ahora entiendes mi valor. De acuerdo. Está bien. Ahora vamos a tomar un baño. Ven, acompáñame. Voy a morir. No. 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 Ya es hora, Victoria. Prometo que tu duelo pronto acabará. Prometo que tu duelo pronto acabará. ¿Qué crees que ha hecho Victoria? ¿Ah? ¿Quién está tras esa luz en la ventana? Es mi sultana, Nassou. Se hace tarde, Mustafa. Deja de jugar y ven a sentarte. ¿Te lastimaste? No, estoy bien. Sí. Cariño, ven aquí. Ven aquí. Ven con tu abuela. Me has dado un dolor de cabeza. Siéntate. ¡Llegó mi padre! ¿Están todos aquí? Me alegra mucho. Me alegra que estés aquí, madre. Necesito decirte algo. ¿Y cuándo lanzarás la campaña, hijo mío? Pronto, a la mediante. Mustafa, mi hijo héroe. Quiero que custodies el harén. Quiero ir contigo a la campaña, que Zumbul se encargué del harén. Prometo que te llevaré la próxima vez. Te permitiré usar armadura y llevar una espada. Aún quedan muchas campañas. Toma el asiento. Hay algo que quiero que sepan. ¿Jatice? Qué bueno que te recuperaste. Querida madre. Con tu permiso. Estoy pensando en casar a Jatice con el hijo de Piri Pasha, Mehmet Shalobi. Será apropiado para ella. Mediante Allah regresarás a salvo de la campaña de rodas y celebraremos la boda. Pero prefiero anunciar el compromiso antes de mi partida a la campaña. Preparan la ceremonia. Yo hablaré con Piri Pasha. Cuando regrese de la campaña, te casarás. Atice, querida hermana. Haría lo que sea para verte feliz. ¿El sultán está solo con ella? Sí, aún está allí. Atice y la sultana madre dejaron la habitación. Pero su majestad sigue allí. Está solo en la habitación con Maidebra, ¿no es así? Así es. ¿Qué le hiciste a tu rostro? ¿No tiene cicatrices? Yo no hice nada. Ya se curaron. Victoria, dime de dónde eres. Nací en Saba. ¿Y eso dónde queda? ¿Lo escuchó nombrar, señorita Firial? Ponte esto. El pueblo de Saba es cerca del río Danubio. Sí, el Danubio. Yo soy de Solina, es cerca del río Danubio. En mi infancia solía nadar en ese río. ¿Qué te trajo por aquí? Mi familia toda murió en la guerra. Y algunos parientes estaban aquí. Llegaron hace más o menos cinco años. Escapé para encontrarlos, pero no pude hallarlos. ¿Te perdiste? ¿Cómo pudiste llegar al palacio? Señorita Firial, ella miente. Eso es pecado. Yo no miento. Ve a dormir. La doctora te verá en la mañana. No llores tanto. Yo creo todo lo que dijiste. Ve a dormir ahora. Vamos. Yo no te creo nada. El sultán ha emitido mi sentencia de muerte. Mehmet Shalobi será mi esposo. No diga eso. Mañana va a ser otro día. Por favor, señora, no llore. Ojalá me muera antes del amanecer. Ojalá me muera. Ojalá me muera. Así era en el palacio de Manisa. Mustafa dormía en su falda. Ojalá pudiéramos vivir tan felices como entonces. Todos nuestros problemas comenzaron aquí. Nos quitó su compañía. Ya casi no lo vemos. La presión me está matando. Ya no tengo más lágrimas. ¿Cuánto tiempo me seguirá castigando y me negará su atención? Ya me he disculpado mil veces por lo que hice. Le pido perdón nuevamente. Te habría perdonado otras cosas, Medebran. Pero pasaste por encima de tu sultán. Te metiste con mi vida personal. Y envenenaste mi comida. Y con eso envenenaste el respeto que nos teníamos el uno al otro. Y con eso envenenaste el respeto que nos teníamos el uno al otro. Y con eso envenenaste el respeto que nos teníamos el uno al otro. Y con eso envenenaste el respeto que nos teníamos el uno al otro. Y con eso envenenaste el respeto que nos teníamos el uno al otro. Y con eso envenenaste el respeto que nos teníamos el uno al otro. Y con eso envenenaste el respeto que nos teníamos el uno al otro. Lo llamaré para usted, Su Majestad. La shaiha finalmente llegó. Aquí estoy. ¿Tienes esos amuletos? Estos son para la ropa. Y estos son para colocar en agua. ¿En agua? Y luego beberla. Pidipas ya está aquí, Su Majestad. Pidipas ya está aquí, Su Majestad. Buen día, Su Majestad. Me da mucho placer verlo. El placer es todo mío, Pidipas ya. Déjanos solos un momento, Ibrahim. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Yo lo bebo o qué? Usted no puede beberlo. Yo no puedo. Tendrá un bebé. Tendrá un bebé. Su majestad, sería un gran honor entrar a su familia. Muy bien. Antes de la campaña, lo anunciaremos. Mi sultana, el sol ya salió. El mar está calmo y brillante. Señora Tice, despierte. ¿Sultana? ¿A ti se despierte? ¿Señora sultana? ¿Señora sultana? Sultana, ¿qué ha hecho? Por favor, despierte. Abre los ojos. Respóndame. Por favor, sultana, resista. Ibrahim Pasha, su majestad, desea verlo. ¿Un bebé? ¿Embarazada? ¿Embarazada? ¿Dónde estás? Ven rápido. Llama a Firial ahora. Dile que venga y que traiga a la doctora. ¿Por qué sigues aquí? Vete. Ibrahim, ven acércate. Toma la pluma y escribe. Anota. He decidido casar a la hija de su majestad, el sultán Selim I, y de su majestad, la sultana Aisha Hafsa, a Tice, la sultana, con el hijo del gran vizir Piri Pasha, Mehmet Shalobi, y que Alá les otorgue el éxito. No haga esto, a Tice, por favor. Abra los ojos. Por favor, abra los ojos. ¿Por qué tarda tanto la doctora? No, sultana mía. ¿Qué está sucediendo con la sultana Atice? Alá, ayúdenos. Por favor, no mueras, sultana. Hemos dispuesto 100 monedas de oro como dote diferida. Comiencen los preparativos. Debemos anunciar el compromiso. Estoy a su servicio. Quiero una fiesta apropiada para Atice, Ibrahim. Zumbul estará a cargo de los preparativos, pero tú serás el responsable de cualquier error. Sí, como usted diga, su majestad. ¿Qué está sucediendo con la sultana Atice? Atice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Terminé. ¿Y entonces? ¿Por qué no habla? Felicitaciones. Está embarazada. ¿Oíste eso? ¿Firial? ¿Y tú, Nurhan? ¿Un bebé? Tendré otro hijo más. ¿Qué estás diciendo? No lo sabes. Solo Allah sabe que tendrás. Hurrein lo sabe. Tendré otro niño. Todos deben saberlo. Despacio. Despacio. Respire profundo, Sultana. Estará bien. Ya vomitó todo. Le enviaré medicina para que alivie sus dolores. Seguramente fue la comida. Eso le dirás a todos. Oh, mi querida Sultana. Oh, ¿cómo pudiste hacer eso? Es un pecado. Yo quería morir. ¿Por qué me salvaron? No le digan a la madre Sultana de esto. La alterará. A ver, querida. Querido hijo, que ala te proteja y te dé el éxito. No podría desear mejor plegaria que esa madre. ¿Y qué sucedió? Hoy hablé con Piripasha. Los preparativos comenzaron y el compromiso se anunciará. Mi hijo. Te amo. Te daré un hermano. Así pueden jugar juntos. Nurhan. Ponlo en su cuna. Iré a darle la noticia al Sultán. ¿Por qué el Sultán mandó a llamarte tan temprano? ¿Será un asunto urgente? Nada sobre el Estado. Era un tema familiar. ¿Desde cuándo el Sultán habla de su familia contigo, Piripasha? Me dijeron que querías verme. Sí, hijo, es importante. El Sultán te ha brindado un gran honor. Quiere que te cases con Atisa y su hermana. Me esforzaré para ser digno de este gran honor. El chambelán del pabellón real ya comenzó las preparaciones. Es todo, Ibrahim. El Sultán ha decidido. Y con tu mano, tú lo afirmaste. Has escrito tu sentencia de muerte, Ibrahim. ¿Te atreves a desear casarte con la hermana del Sultán? Está fuera de tu alcance. El Sultán nunca lo permitiría. El Sultán nunca lo permitiría. El Sultán nunca lo permitiría. never Dios. El Sultán nunca lo vería. Lasencias de Chile Su Majestad. ¿Dónde has estado, Daye? No te he visto en todo el día. Estaba en los aposentos de la arena. Olvídalo. Hoy tengo cosas importantes para hacer. Hay que preparar el compromiso de Atise. Dile a la costurera que lleve las telas a su habitación para que elija la que ella quiera. ¿Es necesario verla ahora mismo? Claro que quiero ver a mi hija, Atise. ¿Qué sucede? Tu rostro está pálido. Dime qué estás ocultando. Querida mía. Una mujer bella como tú. ¿Qué hiciste? ¿A qué vale mi belleza? Lo que hicieron rompió mi corazón en mil pedazos. Prefiero morir antes de casarme con alguien a quien no... Tu hermano te ama. Nunca te obligaría. Debes decirle todo lo que sientes. No se puede. Antes moriría. La sultana madre viene a ver a Atise. Su majestad está ocupado ahora. No importa. Iré. Señorita Hurrem. Usted no puede ver al sultán siempre que lo desee. Aquí debe respetar las leyes. Vendrá solo si él la llama. ¿Qué pasa, Ibrahim? ¿Por qué no comprendes? Son noticias importantes. Debo ver al sultán Suleiman. Él no me permitía verlo. Disculpe, su majestad. Ella insistió en entrar. No hay problema. ¿Qué sucede, Hurrem? Vine a darle buenas noticias, señor. Pronto daré a luz a otro hijo. Otro bebé. Te deseo un parto seguro. No está feliz. Dije que le voy a dar otro hijo, mi señor. Sí, estoy feliz. Solo que estoy ocupado ahora. Ahora vete. Debo trabajar. Te iré a ver cuando termine esto. Señorita Hurrem. Dos maestros. Una persona te Может ser un corto seguro. Vendrá un corto seguro. ¡Los reúne! Cuando termine esto. Veo porque... Dos maestros. Los maestros te buscar. Los maestros. Los maestros. Illustreros. Sí, nos vio. Señor, felicitaciones. Gracias, Ibrahim. Iré a felicitar a la sultana, dice, por su nuevo compromiso. ¿Ya lo has hecho tú, Ibrahim? Señor Shalom, ¿es todo por hoy? Bien hecho, príncipe. Dígame ahora, ¿quién le gusta más de su familia? La tía Tise. ¿Por qué? Porque siempre juega conmigo y me quiere mucho. Nunca me hace enfadar. Y cuando llora, yo puedo hacerla reír. ¿Y por qué llora tanto tu tía Tise? No lo sé. Las mujeres siempre lloran. ¿Qué te sucede, Tise? ¿Estás bien, querida? Creo que debes tener más cuidado con lo que comes. Sabes que tu estómago es sensible. Refréscate, no debes verte pálida en tu compromiso. ¿Ahora tan pronto? Sí, hablé con el sultán y no tenemos razones para posponerlo. Vamos, tenemos mucho por hacer. Las cosas no se hacen solas. Esta es hermosa, pero veamos otras. Por favor, muéstrale la seda persa. Está bien, esa me gusta mucho. May de Bran, ¿cuál te gusta a ti? Todas son muy bellas, su majestad. A ti sé, querida. Escoge una. Si no te gustan estas, tenemos otras telas. Me gustan, sultana. Todas son bellas. ¿Estás triste? ¿Por qué nos dejarás? No permitas que eso te moleste. Este siempre será tu hogar. Siempre serás bienvenida en el palacio. Hija mía. Su majestad. Bienvenida, señorita. Vine a felicitar a la sultana, dice. Felicidades. También vengo a darle buenas noticias a usted. Sí, Hurrem. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué? 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 Estoy embarazada. Le daré otro hijo al sultano. Tu rostro está sanando. Serás más bella que antes. Ojalá tengas razón. Al cicatrizar se verá mejor. Señor, ¿qué le sucedió a tu rostro? Hurrem desfiguró su rostro. Norham era su mejor amiga, pero es una mujer malvada. Ahora está mejor. Tendrías que haberla visto antes. Hurrem, ¿perdón? Es la amante del sultán. Y le dio un hijo. ¿Es la madre del niño príncipe? No te metas en esos asuntos, Victoria. Son un dolor de cabeza. Vámonos ya. La doctora quiere verte ahora. Vámonos ya. En fin, en mi pasado, la historia. Tendrías. Tendrías. Vámonos ya. Vámonos ya. Vi a Ibrahim hace unos minutos. Te envió sus saludos. No estés triste. Voy a ayudarte, ¿sí? No, Gurren. Es el fin. ¿Qué te hizo para que estés así? Nada. Estoy cansada, debo dormir. Zumbulag, quiero que difundas la noticia por todo el palacio. Daré a luz a otro niño para el sultán. Seré la madre de dos príncipes y Mehmed tendrá un hermano. Sirvan bebidas y dulces para todos. Alabado sea la... Perdón por hacerlo esperar. No hay problema. Iremos a ver a la doctora. La muchacha no puede mover el brazo. Debe estar fracturado. Señorita Firial. Señorita Firial. ¿Puede oírme? ¿A dónde va? La llevaré a la doctora para que puedan revisarla. Pero Mehmud puede llevarla. Ven conmigo. Tenemos mucho trabajo. Vamos. Vamos, rápido. Bueno, vayan ustedes. Mehmudag. Mi nombre es Victoria. Me vio en el puerto. ¿Me recuerda? Ven conmigo. Ahora. 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 Vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. El astillero nos informó que podemos ir ahora Partiremos mañana, Ibraim ¿Qué te pasa? Andas un poco extraño ¿Hay algo que yo no sepa? Nunca le ocultaría algo, Su Majestad Nunca ¿Cómo llegaste al palacio? ¿Quién te permitió entrar? ¿Por qué? Shh, shh, shh De ahora en adelante No hagas nada sin avisármelo antes No vayas a pelear con nadie E intenta ser cortés y obediente O nos cortarán las cabezas ¿Escucharon las novedades? La sultana Tiz está comprometida Ella es hermosa Eso es verdad, cualquiera lo puede ver Me pregunto quién será el afortunado Oí que se comprometió con el maestro Mehmet Shalou Bienvenida, Gulza Gracias, Firiel ¿Terminaste la penitencia? La sultana Maidebran me llamó ¿Celebran el compromiso de la sultana? Celebramos el embarazo de la señorita Hurrem Al maestro le gusta mi caligrafía Es lo que se espera de mi hijo, Mustafa Abre la boca ¿Estás contento con tu maestro? Sí, lo estoy Papi ¿Por qué las mujeres siempre lloran? ¿Y eso por qué, Mustafa? Las he visto, siempre lloran Quizás es culpa nuestra Los hombres solemos alterarlas Yo nunca las alteraría Quiero mucho a mamá y a Tiz ¡Gulza! Te extrañé Tantas cosas ocurrieron Lo sé, sultana No debe angustiarse ¿Qué sucede? Llegas temprano ¿O no está mi hijo aquí? Mustafa ¿Cómo estás? Mira Aquí llevo un hermano para ti ¿Otro hermano más? Pero tú eres el hermano mayor Debes amar a tus hermanos Y cuidarlos Quiero ir con mi madre Debe estar enfadada conmigo Llevenme con mi madre Si le da otro hijo Será el fin para mí, Gulza Alan, no lo permita Uno ya es demasiado Mustafa Ven aquí, querida ¿Qué sucede, hijo? ¿No la pasaste bien con tu padre? No me gusta verte triste y llorando Nunca te entristeceré Tampoco quiero ver a Tiz E llorar No se p一个 de llorando No se p bị llorando No se pince No se pate Qufe 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 An Llevenme con tu padre Qu Quote Quo Quote Qufe Quote 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eternas son las palabras que se pierden en el mar del amor. Escribo esta carta aguantando la respiración y con mi corazón sangrante en la mano. No, no es una carta de despedida, es un canto a ti. Camino hacia la muerte, arrastrando mi alma, arrojándome en las manos del destino, con la esperanza de verte en el más allá. Rezando que no se alarga mi espera, Ibrahim, te deseo toda la felicidad y la paz. ¡Gracias! 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 Le rezamos a Alá para que regrese a salvo y victorioso. Mehmet Shalobi es un joven respetable. Pero quizás no se acerca porque es un poco tímido. Llama a nuestro futuro cuñado. Aún es el futuro cuñado. Parece que no es oficial aún. Mehmet Pasha, mi hijo y yo estamos honrados por su presencia en esta gran noche. Pero será mejor que se comporte un poco. No olvide que la Sultana Hatice es mi hermana. Prometo quererla y protegerla por siempre, Su Majestad. ¿Quieren disculparnos, Pashos? Ibrahim, tú quédate aquí y cuida a nuestro cuñado. Damas del Harem. Su Majestad, el Sultán Suleiman. ¡Ariel! 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 ¡Gracias! Que Allah te colme de felicidad, mi querida hermana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Subiste la vaca? ¿Cómo te pedí? No, no quiso trepar hasta aquí. La maté y me la comí. Te dejé la cola. ¡Arrancaré los cabellos de tu barba! ¡Los arrancaré! ¡Los arrancaré! ¡Los arrancaré! Me pisaste mi cola, es decir, en mi pie. ¡Oye! ¡Basta! ¡Basta! ¡Meteré esa cola por su garganta! ¡Cierra la boca! Ibrahim Pasha, ¿puedo acompañarte? Claro que sí. No necesitas permiso. Siento que mi corazón... Shalobi, ¿estás enfermo? No, solo estoy... solo estoy nervioso. Estarás bien. Estaba orando y vi el rostro de la sultana. Desde ese día ya no pude... ya no puedo sacarlo de mi cabeza. Y no puedo esperar para... ¿No eres un poco apresurado? Recemos por la victoria de nuestro sultán. La campaña de rodas es importante en nuestras vidas. Música Gulza, ve a ver si Mustafa está bien. Él está bien, señora. No se preocupe tanto. Nurhan, ¿no te dije que revises a Mehmet? Comiste la vaca y ahora te ves como una. Si me presionas, te comeré a ti también. Si me comes, te atorarás. Soy como el pescado. Tengo muchos huesos. Comeré tu carne y mezclaré los dientes con tus huesos. Ni lo intentes. No, no. Vaya, no me muerdas. Ni lo intentes. No, no me lo intentes. Ni lo intentes. Ni lo intentes. Ni lo intentes. Necesito. ¡Fuego, señora! ¡Los hijos del sultán se están quemando!